Las autoridades de Nueva York investigan un incidente violento en un refugio de migrantes. Agentes investigaban reportes de un hombre que amenazaba a trabajadores del centro. La situación escaló a forcejeos, gritos y también el uso de una pistola eléctrica para tratar de neutralizar al inmigrante implicado en esta riña. Fabiola Galindo está en vivo en Nueva York. Fabiola, ¿qué es lo más reciente? Así es, Ilia, y con los migrantes con los que hemos conversado aquí en este refugio en Queens, nos dicen que lo que más les impacta de estas imágenes, debo advertir, son perturbadoras, es que la policía le pega con un arma eléctrica a este inmigrante aparentemente venezolano mientras está cargando a su hijo pequeño de aproximadamente un año. En este video obtenido por el periódico New York Times se ve aproximadamente dos minutos. Luego de que la policía separa a este hombre del niño, le vuelven a propinar dos puñetazos y luego otra vez le dan con esta arma eléctrica. De acuerdo con la policía, Yanny Cordero, de 47 años, y su esposa Andrea Parra, de 24 años, estaban en esta trifulca dentro de este refugio. Y se ve como la esposa también se lanza entre la policía y su esposo para protegerlo. De acuerdo con el lengua IPD, esta persona estaba ebria y habían recibido una llamada por violencia doméstica en este lugar y que además, dicen, estaba amenazando a los empleados de este refugio. Pero Cordero asegura que él no estaba ebrio y que solamente había traído comida para llevar a su familia y que los empleados del refugio no le dejaron ingresar fue cuando uno de ellos, según Cordero dice, lo atacó a él. Ahora bien, el alcalde de la ciudad, Eric Adams, quien es un ex policía, dice que esta es la acción adecuada por parte de la policía porque este hombre, según dice, estaba ebrio y estaba poniendo en peligro la vida de este pequeño. Lo cierto es que ambos padres fueron arrestados y pasaron por 24 horas en la cárcel. Ahora ya están reubicados en otro refugio y enfrentan varios cargos por resistirse al arresto y poner en peligro la vida de sus hijos. Regreso contigo. Las muertes de inmigrantes por ahogamiento en la costa de San Diego aumentaron en un 3.200% de 2020 a 2023. ¿Qué provocó este excesivo aumento? Un estudio de la Universidad de California en San Diego publicado en la revista de la Asociación Médica Estadounidense plantea que el incremento en la altura del muro fronterizo entre México y Estados Unidos podría ser la causa de un mayor número de ahogamientos. Recordemos que en 2019, durante la administración de Donald Trump, se inició la construcción de este muro con la finalidad de detener los cruces fronterizos. El incremento en algunas secciones fue de 17 a 30 pies. Más tarde, en 2023, el gobierno de Joe Biden retomó este proyecto en una parte de Texas, lo que le valió varias críticas, ya que una de sus promesas de campaña fue detener la construcción del muro. Los investigadores analizaron un periodo de tres años anteriores al término de su construcción y otro periodo de tres años posteriores. Basados en esta separación, pudieron notar que las muertes por ahogamiento en el Océano Pacífico, en la zona de San Diego, aumentaron de 1 a 33. Otras masas de agua también registraron aumentos, pero no de tal magnitud. Por ejemplo, en los canales pasaron de 49 a 64 ahogamientos y en otras masas de agua de 15 a 35. En el río Grande, donde no hay muro, las cifras se mantuvieron estables, de 97 a 96 ahogamientos. Los autores del estudio también explican que si el número de muertes estuviera relacionado con un aumento en la migración, se habría registrado un incremento parecido en otras zonas. Los inmigrantes han muerto intentando rodear el muro, en embarcaciones de contrabando marítimo, intentando escalar la valla fronteriza y en otro tipo de accidentes. Los coautores de la investigación, Ana Lucia y Peter Lindholm, planean continuar estudiando estas muertes de manera más específica. Para ello, próximamente buscan conocer las causas médicas, que podrían ir desde la hipotermia o la hipoxia hasta un edema pulmonar inducido por la naturaleza. Miembros de la Guardia Nacional y un agente fronterizo perdieron la vida el viernes tras la caída de un helicóptero en la frontera entre Texas y México. Un tercer militar resultó gravemente herido y fue trasladado a un hospital, informó el ejército en un comunicado. Antes del precance, el helicóptero estaba siguiendo a un grupo de migrantes que había cruzado la frontera sin autorización cerca de la zona de Río Grande City. La causa del accidente sigue bajo investigación. Más de 76.000 migrantes fueron detenidos en el sector Río Grande Valley de la patrulla fronteriza entre octubre de 2023 y enero de 2024. Eso significa un descenso del 23% comparado con el año fiscal anterior, según cifras de la Oficina de Duanas y Control Fronterizo. La caída se registra durante un periodo en que el gobernador de Texas ha implementado mayores medidas de bloqueo y vigilancia en esa región fronteriza. Las impactantes imágenes fueron publicadas en la plataforma X y se ve a elementos de la patrulla fronteriza en Eagle Pass, Texas, rescatando a varios migrantes que se ahogaban, incluyendo a niños pequeños. A lo lejos se ve a varias personas pataleando entre las aguas del Río Grande. Después, el video muestra a los agentes en lancha acercarse. También se alcanzan a ver pertenencias de los migrantes flotando en el agua. Inmediatamente, agentes sacan de la corriente primero a los menores, cuyas edades aún se desconocen. Después, proceden a rescatar a una mujer. Según la publicación, los migrantes intentaban cruzar el río hacia territorio estadounidense, flotando en una balsa, la cual terminó volcándose. Autoridades han tomado esta oportunidad para advertir de los peligros de cruzar el Río Grande. El pasado mes de enero, tres personas fueron encontradas sin vida tras ahogarse en su intento por llegar a los Estados Unidos. Afortunadamente, en esta ocasión se logró el rescate de esta familia, pero eso no siempre es el caso. También sabemos, de acuerdo con autoridades fronterizas, tenemos cifras de que el año 2022 sigue siendo uno de los años más mortíferos en cuanto a muertes de migrantes en la frontera. Esto, por supuesto, incluye muertes de personas. Son 800 personas aproximadamente que murieron, incluyendo personas que murieron ahogadas y también aquellos que cruzaban el desierto durante altas temperaturas. Pero bueno, afortunadamente, esta familia se encuentra sana y salva. Es todo de mi parte. El tema migratorio porque rescatan a 29 migrantes y detienen a un hombre en un hotel de la colonia Doctores de la Ciudad de México. El arrestado intentó confundirse entre las víctimas, una de las cuales es un menor de edad. Los migrantes se encontraban privados de libertad en el hotel y provienen de países como Nepal, India, Bangladesh y Cuba, entre otros. Las autoridades mexicanas actuaron a partir de una denuncia y ahora el sospechoso se encuentra bajo custodia de la Fiscalía Especializada que estará realizando la investigación.